El gobierno de Susana Díaz ha puesto en marcha un nuevo programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía que prevé la creación de 23.500 nuevos empleos hasta el año 2020. Más de 20.000 empleos nuevos con este nuevo programa de eficiencia energética de desarrollo sostenible que impulsa el gobierno de Susana Díaz, el gobierno de la Junta Andalucía.